Bueno, pues como decía, es un placer estar hoy aquí, porque para hablaros de la convergencia de comunicaciones en un entorno de trabajo moderno, lo primero que presentarme soy Nacho Sánchez de Atos, soy Technical Specialist en la parte de puesto de trabajo de Teams en Microsoft, y bueno, lo que estamos todos experimentando es un cambio dramático en la vida y en el trabajo, que además el COVID-19 ha acelerado la tendencia alrededor de toda la industria y por eso estamos aquí hoy, tanto el Grupo Euskaltel como Microsoft, vemos cómo esa convergencia de comunicaciones, cómo se va aunando todo en relación o alrededor del puesto de trabajo y estamos muy bien posicionados, pues eso, tanto Microsoft como partners, como el Grupo Euskaltel para habilitar esta transformación digital y ayudarnos con estos cambios tan rápidos a nuestros clientes y socios. Como bien dice nuestro CEO, Satya, el rendimiento económico en la próxima década de cada uno de los negocios o de las empresas va a venir definido por la rapidez y su adaptación no a esta transformación digital, a su propia transformación digital. De hecho, el COVID-19 ha sido el Chief Innovation Officer que más ha empujado la transformación digital en los últimos años. Lo hemos conseguido en cinco años, lo conseguimos en tres meses cuando estuvimos en confinamiento total y tuvimos que cambiar todo, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de colaborar, nuestra forma de comunicarnos, tanto familiar como profesional. Entonces, es algo que hemos vivido todos y sabemos que ha venido un cambio y que no se va a ir. Ha venido para quedarse y hay que adaptarse al cambio. Entonces, permitirme que empiece un poco la sesión, en vez de contándoos yo, que me contéis vosotros. Vais a ver ahora que se lanza un pequeño sondeo de que si necesitas algo urgente, ¿qué medio de comunicación sueles utilizar o qué medio de comunicación has estado utilizando cuando necesitas algo urgente? Os doy unos segundos para que vayáis lanzando las respuestas y vemos un poco... Vale, estamos viendo aquí que va creciendo, la llamada va en un 73, el mensaje instantáneo 20 casi, el correo en un 8. Vale, o sea, está claro que cuando necesitamos algo urgente siempre vamos a tirar una llamada de teléfono, algo de mensaje instantánea, ¿vale? En un porcentaje, pero el correo, como todos sabemos, que es algo síncrono, que solemos estar mirando, pero no con tanta rapidez. Pues, efectivamente, era una respuesta un poco esperada, pero es algo que quería recalcar. Voy a cerrar la encuesta. Y es que la voz realmente importa. Es verdad que el trabajo remoto ha cambiado un poco cómo mantenemos ese contacto personal, ese contacto profesional y cómo resolvemos problemas que teníamos al no estar en la oficina. Pero está demostrado, y hay un montón de estudios que lo demuestran. De hecho, ahí tenéis uno, podéis hacer clic en el enlace, ¿vale? No estoy compartiendo la pantalla. Es una presentación en el live, por lo cual el enlace está disponible. Podéis hacer clic y entrar en él. Demuestran que la voz humana crea una conexión especial. No es lo mismo escribir, y lo habréis visto cuando usáis mensajería instantánea o en redes sociales, que cuando tú escribes algo y te responden la entonación, la forma de decirlo, no se percibe igual en ninguno de los dos extremos. Por lo cual la voz es mucho más rápido, es completamente síncrono y hace una conexión mucho más personal. Si ya encendemos el vídeo, todavía más, pero la voz importa y es algo que es necesario. Y nosotros proponemos que las llamadas a través de Teams puedan restaurar, utilizar la voz, puedan restaurar esas conexiones que podamos haber perdido con esta desconexión durante estos meses o para continuar trabajando. Uno de los cambios significativos que nosotros hemos visto es que en octubre de 2020 tuvimos más de 600 millones de llamadas a Teams. Tanto llamadas uno a uno de voz IP personales como llamadas a través de la línea de teléfono, a través de la PSTN, entrantes o salientes. Esto ha crecido 11 veces desde marzo, desde el principio de la pandemia, que ya tuvimos un montón de llamadas, ha crecido 11 veces y los datos de ahora, que no son públicos, no los puedo facilitar, son bastante más grandes. Entonces, está claro que no es algo que fuera en un momento puntual, sino que fue, se ha mantenido y sigue creciendo. Y además, la mayoría de las llamadas duran una cuarta parte de lo que dura una reunión. Es decir, hacer una llamada, muchas veces, ya sea una persona o un grupo de personas, es mucho más citar que mandar un correo, que crear una reunión para cuadrar el calendario, para tirarnos una hora. Es decir, una llamada rápida, ya estemos trabajando en un canal de Teams o en un chat de grupo y de repente levantan una llamada para crear un concepto, que estar escribiendo una cosa o la otra. Es decir, realmente es importante y es un momento fundamental para las empresas tecnológicas como Microsoft, para los carriers o las empresas de telecomunicaciones como el Grupo Urcantel, para fomentar este boom tecnológico alrededor de las comunicaciones que estamos teniendo. Con lo cual necesitamos soluciones que nos den capacidades para este momento o este momentum que estamos teniendo. Necesitamos un sistema de telefonía o de voz que nos valga tanto en un entorno de trabajo híbrido, en gente que esté en la oficina, gente que esté en casa, gente que esté viajando, en el tren, en el avión, gente que esté en un hotel, que puedan tener las mismas capacidades que si están en la oficina. Adaptarnos a escenarios que van evolucionando, de movilidad, de tener funcionalidades de centralita que hemos tenido siempre, el eje de legado, la transferencia ciega, este tipo de cosas, no perderlas porque siguen siendo necesarias, son las operadoras automáticas, pero también adaptar los nuevos escenarios y soluciones que van saliendo en el mundo de la nube y en el mundo de IT, pues como pueden ser la transcripción en tiempo real, los subtítulos en diferentes idiomas, la grabación bajo demanda, este tipo de escenarios, incluirlos en una solución moderna de telefonía. Sin olvidar, pues intentar hacer más eficiente el gasto y la gestión de estos servicios de comunicaciones y de colaboración y comunicación. Con lo cual es importante ver cómo nos comunicamos, hablando sobre todo en un entorno empresarial, pero también en un entorno más personal. Tenemos diferentes tipos de interacciones. Tenemos desde las más pequeñas, una llamada de uno a uno, una llamada telefónica a la red telefónica computada, o que entre desde la red telefónica, llamadas de grupo, ya sean reuniones o llamadas a través de un chat o de un grupo de amigos, una plataforma de redes sociales, o luego ya eventos, pues eventos de comunicación corporativa, eventos de formación, eventos de divulgación, ¿vale?, como puede ser este. Es decir, hay diferentes formas en las que vamos a colaborar. Creo que tener, o lo que estamos viendo, ¿no?, la tendencia en el mercado, tanto nosotros como en grupos carteles, que tiende a centrarse y a enfocarse en lo que es nuestro puesto de trabajo moderno, ¿no? El tener una aplicación o varias gestionando toda esta parte, pero sin tener que estar cambiando de dispositivo, llenote a otro sitio, es decir, que lo tengamos todo en nuestro puesto de trabajo, allá donde estemos, en el dispositivo en el que estemos, siendo capaces de interactuar y de consumirlo de la misma forma. Voy a lanzar una segunda encuesta que nos gusta de cara a lo que vamos a seguir hablando ahora y es cómo habéis resuelto el acceso a la red de telefonía, a vuestra red de comunicaciones, cuando habéis estado trabajando en remoto estos meses de confinamiento o todavía si seguís, como por ejemplo en nuestro caso, que seguimos trabajando desde casa, cómo habéis resuelto esta situación, ¿no? Si habéis utilizado un softphone que ya era compatible con vuestra solución, si habéis empezado a usar el móvil personal o os han desviado la línea fija que teníais en el puesto de trabajo a vuestra línea personal, si os ha facilitado un móvil corporativo, una línea corporativa, habéis estado utilizando Teams, ¿vale? ¿Qué tipo de solución habéis tenido? Vamos a ver cómo van avanzando. Bueno, pues Teams ha sido un 44%, un 33% es el uso del móvil corporativo, un softphone el 10%, aquellas empresas que no tenían desplegado, porque si no se tenía desplegado, no era tan trivial desplegarlo. Y bueno, vemos ahí en las respuestas que hay un 40-40 entre el móvil corporativo, Teams, y bueno, el móvil personal es verdad que se ha quedado un poco más abajo. Es así lo que estamos viendo, ¿vale? Y las empresas que no tenían móvil corporativo normalmente hacían desvíos o este tipo de cosas. A ver, voy a cerrar el poll. Pues precisamente lo que demuestra esto es que estar conectado en tiempo real es esencial, ya sea con nuestro móvil corporativo, nuestro Teams, un softphone o un móvil personal, ¿no? Entonces, la convergencia de comunicaciones, la capacidad que nos da Teams, en este caso, es tener un sistema telefónico, un sistema donde podemos hacer nuestras reuniones, donde podemos colaborar con nuestros compañeros o con nuestros clientes o con nuestros partners, donde podemos hacer llamadas locales o internacionales, llamadas federadas, donde podemos configurar los desvíos de llamadas, la delegación de línea, el no molestar, operadoras automáticas, colas de llamadas, ya lo veremos un poco más adelante, toda la parte de gestión del buceo de voz, llamadas a dispositivos móviles, gestión de salas, incluso pequeños centros de servicio de atención al cliente, todo esto con lo que ya utilizamos de Teams, ¿no? De mensajería instantánea, gestión de tareas, de proyectos, compartición de ficheros, coautoría de documentos, toda la parte de eventos en vivo, ¿vale? Es decir, Teams engloba, ¿no? Toda esta convergencia de comunicaciones diferentes, de diferentes tipos, diferente casuística, en una única herramienta para que seamos más productivos, que no tengamos que estar haciendo ese cambio de contexto, ¿verdad?, de una aplicación a otra, en el que, bueno, esos segundos, esos minutos de cambio de contexto o copia la información de aquí, me la llevo allá, pues hacen mejorar esa productividad si lo tienes tú unificado. Si tienes ya tus aplicaciones y tus herramientas de línea de negocio integradas también con resolución, pues mucho mejor. Pero centrándonos hoy en comunicaciones, en la plataforma de voz, ¿qué ofrecemos desde Microsoft, qué ofrece Teams para esta parte? Aquí nos apoyamos en cuatro pilares fundamentales. El primero es integrar la voz, o integrar ese canal de colaboración más como es la voz. Nosotros nos gusta verlo así, como parte del flujo de trabajo diario, con el día a día que estás utilizando. El segundo pilar es dar las características tradicionales de telefonía que se usan hoy en día, que el 99,9% de los usuarios no usa, pero hay un, bueno, 98, digamos, hay un 2% de los usuarios que sí utiliza funcionalidades avanzadas de centralita, pues dar esas funcionalidades para además dar toda la capacidad, ¿no?, de un entorno en nube, evergreen, que siempre se está actualizando, que siempre van a salir las novedades, ¿vale?, al día. Además de ser capaces de dar un abanico grande de dispositivos para cubrir todas las necesidades y, sobre todo, todos los presupuestos, ¿vale?, para poder utilizar esta plataforma. Y el cuarto pilar, que no es el menos importante, es que sea fácil de instalar, de desplegar y de gestionar, ¿vale?, es decir, y que esté todo unificado, que no tengas que tener diferentes equipos de administración con diferentes perfiles en diferentes plataformas, en diferentes portales, sino que esté todo unificado, hilado y que sea fácil de gestionar. Un breve ejemplo de cada una de las partes, ¿no? Voy a sacar el puntero un momento para que lo vayamos viendo. Tener la parte de voz o phone system en Teams es tan fácil como tener aquí una aplicación, que es el teléfono, en el que nos va a aparecer el dialpad, ¿no?, el teléfono para poder llamar, cuál es nuestro número de teléfono, si hay llamadas aparcadas para poder cogerlas con el código. Aquí vamos a ver la lista de llamadas recientes, todas las llamadas, las que son perdidas, el acceso al buzón de voz, de quién nos ha llamado, si nos ha dejado un mensaje, está aquí la transcripción, que podemos leer, que podemos darle al play y escuchar. Sé de una conversación que hemos tenido, por ejemplo, esta conversación de grupo en el que se han tomado notas, en el que hay información almacenada, pues lo veremos también en el panel. Aquí tenemos toda la parte de gestión de contactos, ¿vale?, para agrupar contactos, el speed dial y todo esto. Y desde aquí, además, también podemos gestionar desde un clic el desvío de llamadas, ¿no?, pues desviar a mi delegado, desviar al buzón de voz, desviar a este grupo de usuarios, si no contesto en los 30 segundos que suena la línea. Este tipo de cosas se pueden configurar directamente desde aquí, en vez de tenerte que ir al menú de Teams, de telefonía y ya la parte de configuración. O incluso el dispositivo que estás utilizando, ¿vale?, como el que estoy utilizando yo ahora, pues para poder cambiarle del altavoz que estoy utilizando, pues a unos casos, ¿no?, lo podría hacer directamente desde aquí. Está totalmente integrado, pues, con la herramienta que estéis utilizando, ¿no?, de colaboración. Lo que decíamos, ¿no?, de integrar capacidades modernas, ¿no?, junto con las que tenemos actualmente en cualquier centralita tradicional o centralita en nube, como pueden ser, por ejemplo, como decía, la transcripción, los subtítulos en tiempo real en diferente idioma, la grabación de llamadas desde la PSTN o hacia la PSTN. Es decir, eso está completamente integrado en las funcionalidades descentralitas, no como parte separada, ¿no?, del producto de Teams. El tener diferentes dispositivos, pues, como unos cascos por cable certificados de Teams con una calidad muy buena desde 20 euros a dispositivos todo en uno, como puede ser este Things Barview de Lenovo, que incluye, pues, el altavoz, la cámara, el micrófono, una pantalla táctil en el que puedes utilizarlo como teléfono o puedes ponerlo en modo compañero con el ordenador e interactuar entre los dos de una manera muy, muy fácil. Pues, este dispositivo ya tiene un coste de, pues, de 300 y pico euros, casi 400, si no recuerdo mal, en España. Es decir, hay diferentes disponibilidades y precios desde cascos básicos, altavoces a sistemas más profesionales. Y el último pilar que comentaba, ¿no?, la fácil gestión de la plataforma y la instalación, que se integra en la parte de administración de Teams, aquí en la parte de voz, pues, tenemos toda la parte de gestión de numeración, gestión de los usuarios, políticas de apuntamiento, los planes de llamada, las políticas de caller ID, este tipo de, las colas de llamada, los operadores automáticos, pues, todo esto lo vamos a gestionar desde aquí con los permisos de Teams que le demos a los administradores para gestionar la parte de comunicaciones sin ningún tipo de problema. Además, también veremos que aquí tenemos toda la parte de calidad de las llamadas. Podemos ver cómo está funcionando la calidad de las llamadas en toda nuestra empresa. Incluso si metemos las ubicaciones de los edificios, las plantas, el direccionamiento de red, podemos saber qué está funcionando bien, qué está funcionando mal. A lo mejor detectamos que en el edificio de Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, en la planta 3, está habiendo una mala, está habiendo demasiada latencia y es que a lo mejor hay un switch ahí que está tirando paquetes, ¿no? Pues, vamos, reiniciamos el switch y ya se arregla. Es decir, podemos ser proactivos revisando la parte del el corpo de equidad, el panel de calidad de las llamadas y además también podremos ver cómo es la analítica de esas llamadas. Es decir, podemos bajar hasta el detalle de un usuario que se ha quejado de que ha tenido un problema en esta reunión, podemos ir a ese usuario, a esa reunión, ver todos los streams de audio y de vídeo que ha habido, ir al suyo y ver, además nos indicará si es verdad, nos indicará que era una, tenía una actividad mala, ¿vale? Hasta el pur. Y podemos meternos dentro a ver si ha sido por Jitter, si ha sido por latencia de red, si ha sido por pérdida de paquetes, qué códex se estaba utilizando, cuál era la potencia de la señal de Wi-Fi a la que estaba conectado el usuario, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Cuál ha sido la latencia? Hasta el SBC de la Telco, ¿vale? Por ejemplo, de grupos Codatel que tenemos configurado para ver el routing, cómo ha ido esa configuración, qué códex se estaba haciendo entre ellos dos, ¿vale? Podemos bajar hasta ese nivel de detalle para hacer travel shooting y para ayudar a nuestros, a nuestros, a nuestros, a nuestros soportes y nuestros usuarios. Otra cosa importante es el, es que moverte una solución de comunicaciones separada con diferentes centralitas en diferentes ubicaciones, también dependiendo, ¿no?, de qué tipo de empresa sea. Es lo mismo si una empresa pequeña con 80 personas que sea una multinacional con 20.000 personas repartidas en diferentes países, ¿no? El estudio de Forrester se ha centrado en 2.000 o 3.000 empresas de diferentes sectores públicos, sector privado, grande y pequeña empresa y lo que viene a decir el informe es que pasar a una solución de Teams Calling, ¿vale? Reduce tiempo, costes y mejora mucho el rendimiento del negocio. Dice que hay hasta una hora y media, ¿no?, de ahorro en tiempo de los empleados en ese cambio de contexto de aplicaciones, en esa gestión, ¿no?, de diferentes plataformas, lo que conlleva a un ahorro de costes de hasta casi 6 millones y medio de dólares a tres años. Estas son las mejores cifras, ¿vale? No nos engañemos. Y un retorno de inversión de más de un 260% en menos de tres meses desde la implantación. Tenéis ahí el enlace de Forrester si queréis hacer clic, bueno, supongo que podréis acceder también si queréis para que veáis el informe, ¿vale? completo con todo lo que se ha hecho. No solo Forrester, también Gartner nos coloca en el Magic Quadrant de comunicaciones unificadas como servicio, como líderes, ahí arriba con RIC Central, ¿vale? Y también tenéis el enlace por si queréis echarle un vistazo. Con lo cual, no es algo que nosotros digamos que somos muy buenos y que lo hacemos bien, que yo creo que sí, pero también nos lo están corroborando vosotros como partners, vosotros como clientes y también estudios de mercado como ellos, dependientes o dependientes. El siguiente paso que quería hacer es enseñaros un par de demos de qué es lo que se ve, qué es lo que funciona, lo que os he estado contando. Había configurado la presentación para que no sonara el vídeo, pero puede que cuando le dé al play empecéis a escuchar el vídeo. Es tan fácil como darle al icono del altavoz para que lo ponga en silencio porque os iré comentando yo como está en inglés os lo voy comentando yo un poco lo que va saliendo. Voy a quitar el puntero. Aquí vais a ver la facilidad de que estás hablando en un chat, estás trabajando con un compañero en una presentación, tan fácil como dar al botón de llamar. Esta es una llamada uno a uno, pero bueno, podría ser una llamada a la PSTN, a un móvil, o si te hubiéramos dado de alta al móvil de la persona en directo y activo saldría el desplegable, le podríamos llamar, podríamos compartir el contenido con otra persona o invitar a otra persona mientras seguimos colaborando, utilizar la voz como canal más de colaboración. No hace falta hacer una reunión como decíamos o planificar una reunión. Trabajamos en el documento de la misma manera, podemos hacer el cambio, añadir a otra persona, oye, hemos hecho este cambio, vamos a añadir a esta persona pudiendo marcarle el nombre si pertenece a la organización o poniendo el teléfono, le uniríamos a la reunión y podríamos estar trabajando los tres, revisando los cambios, comentando lo que hemos hecho en un momento que como veis han sido un minuto y medio de vídeo, sin necesidad de ir al calendario, buscar huecos, planificar la reunión. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo no necesitamos el ordenador, sino que en cualquier dispositivo que tengamos Teams y tengamos la capacidad de tener phone system, vamos a tener ahí la aplicación de llamadas, este caso es con el teléfono, en el que vamos a tener lo mismo, el historial, el buzón de voz, por lo que se ha dicho, por lo que se ha hecho, podremos llamar a la persona, podemos recibir una llamada que como veis se integra en el interfaz, podemos, si estamos hablando por teléfono te va a preguntar si quieres poner en espera o quieres llamarla o quieres unirlas, ¿vale? La aplicación de Teams vas a poder gestionar igual, añadir contactos, ya sean internos o de la web telefónica, no de la PSTN, que hay que tener el número y llamando, le va a abrir perfectamente y lo que decía, da igual que estemos en una plataforma o en otra, que estemos en la oficina o en casa, dependiendo del dispositivo que tengamos y donde estemos, si tenemos Teams con toda la parte de comunicaciones, incluida la voz, no tendremos problemas en esa conectividad. Funcionalidades, como comentábamos antes, pues la gestión de delegados es súper sencilla añadir un delegado, un jefe añade un delegado, se va a la parte de configuración, agrega el delegado y le da las opciones de que pueda llamar en mi nombre, que reciba las llamadas, que pueda agregar otros delegados, este tipo de configuración. Además, el delegado va a poder gestionar la parte de desvíos del jefe. Pues si queremos que le suene directamente al delegado, si queremos que le suene primero al jefe y luego si no contestar al delegado, si queremos que le vaya el buzón de voz, por ejemplo, porque va a estar fuera y aquí veríamos cómo se vería la parte del buzón de voz en tiempo real. Este es el menú antiguo, ahora la aplicación de llamadas la hemos cambiado, pero bueno, veis cómo se gestiona. Como veis, es algo súper sencillo, intuitivo e integrado de lo que hablábamos antes en toda la parte de Teams. Y ahora, después de esta parte, me vais a permitir que entre en un concepto, en una parte un poco más técnica de cómo funciona y cuáles son los componentes básicos que tiene esta solución. Hasta ahora, si tenemos Teams, si estáis utilizando Teams, vais a tener esta parte que es la voz de, las llamadas de voz IP o YouTube, con audio, con vídeo, con la pantalla cumplida, como estamos haciendo ahora en una reunión, pero también llamadas uno a uno. Tenemos la posibilidad de llamar externamente a través de federación, utilizarlo en cualquier plataforma, en cualquier dispositivo, tanto en escritorio Windows o Mac, incluso Linux, en la web, sobre todo funciona mejor en navegadores que sean Chromium, como Edge o Chrome, aunque Safari y Firefox están dando bastantes avances, dispositivos móviles iOS o Android, incluso dispositivos personales como teléfonos IP, tener el teléfono de voz, escalar una llamada uno a uno a una conferencia, una reunión, tener toda la parte de gestión de grupos, la calidad de la llamada y la analítica que decíamos antes, eso ya con la licencia que tenéis actual que estéis utilizando de Teams lo tenéis. Cuando queremos tener capacidades de centralita, capacidades de voz, necesitamos un add-on de phone system o un plan superior de Office 365 como un E5 o M5. ¿Qué nos aporta esta parte? Pues nos aporta todo lo que son las características de PBX como recibir y sacar llamadas a la PSTN, la búsqueda inversa de número, la música en espera, el tono de ocupado si estás ocupado, la identificación del llamante cuando llamamos hacia afuera, permitir si llamamos, vamos a permitir que usuarios puedan hacer llamadas nacionales, que usuarios puedan hacer llamadas internacionales, que te suenen diferentes dispositivos con diferente numeración a la vez, hacer el desvío de una llamada a un grupo, tener grupo de captura, hacer parking de llamadas, que nos suene el tono de llamada diferente de si me están llamando directamente, si me viene una cuerda de llamadas, si viene de mi delegado, para que en función del tono sepamos la urgencia de la llamada, toda la gestión de los dispositivos en el propio portal que veíamos antes de administración e incluso vía direct routing con carries como el buscantel, interconectar plataformas de de voz alternativas como puede ser una plataforma de call manager, una MX1, cualquier tipo de centralita tradicional o sistemas analógicos a través de un ata, líneas SIP o SDN, es decir, diferente conectividad o ampliar la arquitectura a través de AireRouting que hablaremos un poquito de ello a continuación. Y la telefonía avanzada, como decíamos, de manager asistente, compartir la línea, operadoras automáticas, colas de llamadas, este tipo de soluciones. Incluso el Media Bypass, el Local Media Optimization, integrar soluciones de terceros, de consolas de operadora, contact centers como Enhouse, Genesis, Nice, los típicos contact centers tienen integración con nosotros y muchas más que no caben. Lo importante saber es para tener voz en Teams lo que tenemos que tener es Phone System, luego tenemos dos formas de conectarnos a la red telefónica conmutada, utilizando a Microsoft como carrier en el que nosotros damos una bolsa de minutos que se comparten en los usuarios o también la posibilidad de utilizar vuestro propio telco o Pascal Tel en el que os va a dar el acceso y os va a dar la numeración, la tarificación y se va a conectar directamente a Teams y luego lo vais a poder conectar a esa línea o poder utilizarlo con un múltiples dispositivo. Sin no olvidar toda la parte de integración y partnership que tenemos con integradores, alianzas directamente con las telcos para ofrecer varias rutinas a service, integraciones de las APIs para el tema de presencia y este tipo de cosas. Como ya os decía, una de las opciones es los calling plans de Microsoft en el que operamos en algunos países que podéis ver aquí, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, algunos países de Europa en el que está España, Japón, Australia, hemos ampliado algún país en Europa, Singapur, Nueva Zelanda y luego la opción de tener el routing con la telco en el que la única pieza necesaria es tener un SBC certificado por nosotros que tenga un SIP trunk a Office 365 a la parte de Phone System y otro trunk ya al operador. La ventaja como comentaba antes de tener direct routing es que no hay que pagar una licencia adicional a Microsoft como os ponen plans. Aquí tú tienes tu SBC que puede ser tuyo, puede ser del carrier en función de lo que decidas y en este SBC puedes interconectar otras piezas para hacer una migración paulatina, para mantener otra infraestructura que quieres tener, para conectar con la red de telefonía móvil, por ejemplo. Es decir, tienes más resatilidad a la hora de hacer comunicación. Lo que comentaba de los endpoints hablando sobre todo ya en telefonía pues tenemos teléfonos relativos de Teams con botonera, con pantalla táctil e incluso para hacer videollamada tenemos teléfonos más básicos que la pantalla no es táctil, alguna es a monocromo, teclado, estamos hablando de teléfonos de bajo de 100 o de bajo de 100 o incluso de 80 euros, teléfonos o soluciones ya más avanzadas como decíamos antes y estamos habilitando una pasarela para ciertos modelos de Cisco que soporten NPP, Alcatel, PolyVVX, es decir, teléfonos SIP, una pasarela para poder reaprovechar ese hardware para, si se hace una migración a Teams, poder tener todavía retorno de inversión de la inversión realizada anteriormente y para perfiles que no necesiten funcionalidades avanzadas de telefonía con teléfonos. Dejaros aquí la lista de SBCs certificados para ver el routing, como veis tenemos prácticamente todos los que se están utilizando en empresas hoy en día. Es verdad que a lo mejor si tenéis alguno de ellos tenéis que actualizarlo en alguna versión más nueva para que lo incluya, pero bueno, esta documentación está bien explicado. Dejaros aquí lo que decíamos antes de contact centers que están certificados y soluciones de concluir a recording para cumplir por ejemplo los distintos demás que también están certificados y que se unen a través del routing o con el software de phone system a estas soluciones. Y comentaros un último punto de tener las ventajas, o sea, de cuáles son las ventajas de tener esta convergencia de comunicaciones unificada y es una cosa que hemos sacado ahora en preview y que va a ir evolucionando que es tener una cola de llamadas en un canal de Teams. El canal del que estamos trabajando pues en este caso por ejemplo es el canal de soporte de esta empresa de Contoso creo que era en el que tenemos a todos los agentes que están en el canal, todas las llamadas que han entrado, vamos a poder gestionar, ver quién ha llamado a quién, así que bueno, las ventajas de tener todo esto. Y ya sé que iba mal de tiempo, ya sé que me he enrollado un pelín, pero ya he terminado, ¿vale? Así que muchísimas gracias por haberos pasado por aquí, por el stand de Microsoft, espero que os haya gustado esta sesión y bueno, me tenéis en las redes sociales, en LinkedIn, si os hicisteis algo por mi parte o por la parte de Microsoft, no me podéis ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Bueno, ya hemos el cuarto día de semana de la TIC que hemos organizado y bueno, nuevamente desde el Grupo Xactel queremos agradecer a todos vosotros vuestra asistencia, ¿vale? Ya ha pasado por aquí pues VMware, en este caso Microsoft, ha estado con nosotros Cisco, mañana está Citrix, también ha estado Fortinet, bueno, los cinco grandes players a nivel mundial contándonos las tendencias, ¿no? agradecemos a Microsoft como parte de uno de estos grandes players y una de nuestras grandes estrategias y una de nuestras estrategias es compartir con todos nosotros desde el stand los retos de trabajo colaborativo, ¿no? Teletrabajo, convergencia y nuevamente creemos que la buena solución para todos vosotros es cuando convergen las soluciones, el servicio, las redes, las aplicaciones, ¿no? y desde ese punto de vista es clave, ¿no? Es clave para disponer del mejor servicio con la mejor experiencia y en las mejores garantías y condiciones, ¿no? Y nada más, simplemente, bueno, si tenéis alguna pregunta, pues oye, adelante, ¿no? Si no, pues yo tengo un par de ellas. ¿Por qué la unión de Teams y digamos que las comunicaciones de voz y red de grupos CalTel son una solución fácil y que dan unas ventajas claras, ¿no? ¿Qué aportaría? La verdad es que conozco varios casos, ¿no? De esas que han implantado esta solución y es muy sencillo, o sea, adquirir el licenciamiento por nuestra parte es muy sencillo, configurar Direct Routing son tres comandos de PowerShell para conectar con los SBCs que pueda tener el cliente o que podéis poner vosotros y una vez hecho eso, asignar la numeración a los usuarios y empezar a echar el bandar, hay con clientes que hemos hecho el piloto en una mañana, o sea, no es para nada difícil, es bastante fácil el tenerlo funcionando, hay ciertos requisitos, ¿no? Pues el certificado que tiene que tener el SBC y demás, pero que una vez se ha hecho el checklist y se implementa, es muy sencillo y me remito, ¿no? A uno de los pilares que decía antes, la facilidad de instalación de despliegue y de uso es sencillo y con partners como el grupo de Scaltel que la verdad es que están súper proactivos en trabajar con clientes de manera conjunta, en aproximar las oportunidades y conocen la solución, conocen muy bien la solución de Teams como para que gestionen perfectamente el piloto, la prueba de concepto o el despliegue directamente de la solución, o sea que yo creo que son dos cosas, la facilidad y el conocimiento que tiene el grupo Scaltel una de las de las grandes propuestas de valor y de venta. Estás en mute. Muchas gracias, no sé si hay alguna pregunta más por ahí o hay alguna pregunta. Entonces, bueno, ya estamos en tiempo, simplemente pues para acabar y no pasarnos mucho, pues una llamada a la acción, ¿no? Es por qué es bueno hacerlo y por qué es bueno hacerlo cuanto antes, ¿no? O sea, es un poco cerrar un poco tu presentación con las ventajas clave que están teniendo y que están haciendo otras empresas, ¿no? Traer a los grandes fabricantes a nivel mundial es un poco para que nuestros clientes puedan también conocer pues qué se está haciendo en el resto del mundo, qué están haciendo pues otras empresas del sector, qué se está haciendo, y un poco pues una llamada a avanzar, ¿no? A avanzar y a poder aprovechar todos esos beneficios, Entonces, un poco para cerrar pues el sintetizar en esos beneficios y en el porqué estas soluciones pues oye, van a quedar, van venido para quedarse, ¿no? Y son un poco el futuro de las comunicaciones. El sintetizarlo así va a ser complicado pero bueno, lo voy a intentar. La tendencia que vemos en el mercado con nuestros clientes como en la competencia y los clientes de la competencia, ¿vale? Es que un poco lo que decía al principio, no estábamos acostumbrados a tener una herramienta de colaboración, ¿vale? Como es Teams o como pueden ser otras en la que nos aporta tanto, ¿no? Ahora, ya no solo un chat como teníamos antes y abrimos un documento y compartimos la pantalla, no, es que podemos tener el chat en la herramienta mientras estamos escribiendo a la vez, compartiendo el documento, el PowerPoint, teniendo que levantar una llamada para avisar a alguien de que hemos hecho un cambio. Es decir, esa versatilidad que te da la solución, ¿no? En este caso de Teams, es increíble. Pero es que además si integras toda la parte de comunicación, que puede ser desde cualquier sitio, yo estoy en mi casa ahora mismo, ¿vale? Y creo que la calidad de la llamada, del vídeo, del estado de la presentación es bueno, ¿vale? Y podríamos haberlo hecho de otra manera, a lo mejor sería mejor, pero imaginaos hace tres años cómo sería este evento, totalmente diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que se están dando cuenta ahora las empresas y lo quieren ya. El problema que tenemos es que muchas lo quieren ya y nos damos abasto, ¿vale? Pero ahí es verdad que nuestro apoyo con nuestros partners, ¿vale? es fundamental, ¿vale? Para llegar a todo el mundo y hacerlo y hacer todo. Así que nada, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, lo dejaremos aquí, además nos hemos ido un poquillo de tiempo, perdón. Sí, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por asistir. Mañana nos toca Citris, que también es un complemento a todas esas aplicaciones del puesto de trabajo y un complemento, sin duda, a todo este trabajo colaborativo que nos dan las comunicaciones unificadas. Y sin duda, pues muy interesante. Gracias por venir y un saludo a todos. Muchas gracias.